En el segundo tiempo también no dejó de correr. Guadalupe prácticamente fue jugar de 9. Hernández, cabezazo, sale mal el arquero, le queda Barreto y empata a Universitaria. Falta de 6 minutos, un encuentro muy caliente, muy polémico. ¡Muñeca brava! Metí entonces el 3 a 3. Un resultado espléndido para la U en calidad de visita en el Cusco ante un equipo siempre difícil como ciencia. Lo gritaron con todo, porque ese gol era, creo, premio a un buen partido. Peri, yo te digo una cosa. Para mí, para mí este gol es de Uribe. Porque Ibañez es 10 veces más arquero que Cinebro. A ver, vamos a la jugada. No lo quiero matar a Cinebro, pero a mí me parece que Ibañez tenga un nivel distinto a Cinebro. Puede ser, puede ser que Ibañez le haya dado más seguridad si decían en este partido. Pero no se habría sabido, Gonzalo.